¿Qué tal señora? Buen día. Buen día. Mire, somos de la empresa de electricidad y andamos buscando una fuga que hay en el barrio que podría llegar a ser aquí. Ah, pero yo no llamé a nadie. No, sí sabemos señora, pero se puede quedar sin luz, eh. Ah, sí, el otro día se cortó acá la luz. ¿Nos permite pasar? Como no, pase, pase. Mire, señora, vamos a necesitar de su colaboración. Sí. Para encontrar la fuga, usted tiene que tenernos esto, por favor, que es un portalámpara. Téngalo sin miedo. Ay, me va a contar. No, 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 no tenga miedo. Así que si se apaga, por favor, nos avisa. ¿Está bien? Bueno, bueno. ¿Cómo vamos a pasar? Sí, sí, sí. Permíteme. Como no, sí, sí. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Una consulta de la cocina, señora? Está ya. Ah, bárbaro. Me voy a fijar ahí. Che, no es acá el problema, eh. No hay nada. Acá tampoco pasa nada, eh. Seguro que es al lado. Ay, qué suerte. Sí, sí, sí. ¿Quieren tomar algo, chicos? No, por favor. No, gracias. Estoy trabajando. Que tenga un buen día. Bueno, disculpen las buenas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojo con la risa, cierren bien, eh. Ojo con la risa, cierren bien, eh.